¿Cómo andan gente? ¿Todo tranquilo? Nuevo videito. Hoy les traigo un video de reacción. ¿A qué vamos a reaccionar? A la vez que Argentina le cayó... Va, los eSports le callaron la boca a la televisión argentina, por así decirlo. Video que encontré, no lo vi, lo voy a ver acá junto con ustedes y vamos a ver qué onda. Como siempre, acuérdense de suscribirse si no están suscritos y síganme en mis redes sociales, que me ayudan manda. Vamos a llegar a los mil suscriptores, muchachos. Dale, que antes de terminar el año tenemos que llegar. Faltan 300 nada más. No cuesta nada. Dale, vamos a pasar con el video. Bueno, acá tenemos el videito. El día que los eSports callaron la televisión argentina. Nace una leyenda. Vamos a ver. Por cierto, síganme. Vamos a ponernos los auriculares y vamos a ver qué onda el videito. A ver. Disputó la Copa Mundial de Fortnite en el Estadio Arturash de Nueva York. Al ver los resultados finales de este torneo, muchos quedamos asombrados al ver en el top 5 un argentino. Él es Tiago, mejor conocido como King. Hoy vamos a hablar un poco de este pro player y de qué revuelo causó todo esto no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Sin más preámbulos, comenzamos. Hace algunos años, los eSports, o deportes electrónicos, no eran muy conocidos y se encontraban completamente rechazados por la sociedad, recibiendo burlas e insultos públicamente. Ahora, definí deportes. Son deportes electrónicos. Son los eSports. Definí deportes para... eSports. Son juegos, chicos. Son concursos de juegos. Un tarado, ¿eh? Bueno, pero en el mundo se llaman deportes electrónicos y además hay atletas que son... ¿Atletas electrónicos? Son muy bien pagos. Por los que le dan al botoncito del job, chico. Por suerte, hoy en día los eSports tienen un público de más de 450 millones, el cual se deduce que aumentará a los 645 millones para el año 2022. Esto según New Zoo, líder mundial de análisis de juegos y deportes electrónicos. Está mal comparar a los eSports con deportes físicos, como fútbol, básquetbol, etc. Este se compara mucho más con los deportes mecánicos, como el automovilismo o el motociclismo. Lo que tienen en común estos deportes es que necesitan de un medio mecánico que permita desarrollar la actividad y que para poder ganar, todo dependa principalmente de la habilidad y destreza del jugador. Se sabe que organizaciones gastan una gran cantidad de dinero invirtiendo en privilegios del jugador, como nutricionistas, psicólogos, entrenadores e incluso en algunos casos hasta propiedades para alojar al equipo. Pero, ¿de dónde sacan tanto dinero? Según estadísticas de New Zoo, se obtienen más de 456 millones de dólares solo con sponsors, aunque también ganen más dinero con derechos de transmisión y espacios publicitarios. Muchos creen que se trata simplemente de tocar un par de botones o solo de jugar por dinero, pero lo que esas personas no saben es el trabajo que conlleva llegar a tal nivel. Tiago logró que los medios se vuelvan locos por entrevistarlo tanto a él como al CEO de su equipo, intentando tomarse en serio algo de lo que ya se habían burlado más de una vez públicamente. Aunque esto ayuda bastante a que las personas que no tienen ni idea de lo que siquiera es una computadora entiendan que este deporte es tan respetable como cualquier otro, y no como lo hace creer la televisión argentina, que solo habla sin saber el esfuerzo que hay detrás de esto. Pero no estamos acá para hablar de la mediocridad de los medios de comunicación argentinos, sino de un orgullo, el cual no solo es argentino. Y es que al quedar posicionado King como uno de los cinco mejores del mundo no solo impresionó a Argentina, también países como Chile, Uruguay, Perú, México, España y demás, se sintieron muy orgullosos al saber que un argentino lograra ser el quinto mejor del mundo. Santiago representa al equipo 9Z y participó en su primer torneo competitivo con la edad mínima para competir, algo que también llamó bastante la atención ya que solo tiene 13 años. Para llegar hasta donde llegó, tuvo que medirse durante 10 semanas contra jugadores de todas las edades del continente. En la residencia del equipo 9Z, basan su día a día en 8 horas para dormir, 8 horas para entrenar y 8 horas para ocio. Un jugador necesita estar saludable para rendir al 100%, dijo Frank Caster, CEO y dueño del equipo. Además de perfeccionar sus habilidades con sus entrenamientos, Thiago también va a la escuela por las mañanas, y a veces tiene talleres o gimnasia a la tarde, como cualquiera de nosotros. A futuro quiere dedicarse al 100% a los esports o deportes electrónicos, y también le gusta mucho la idea de ser streamer. Una de sus jugadas más impresionantes, y de la cual todo el mundo estuvo hablando últimamente, tuvo lugar en la segunda partida, donde King se cruzó con uno de los que creía en el máximo candidato al título. Él es Tifu, un joven de 21 años. King tuvo la velocidad y habilidad suficiente como para darle una digna pelea hasta dejarlo fuera de juego. En este torneo nadie se fue con las manos vacías, ya que todos recibieron un premio en efectivo. Epic Games gastó aproximadamente 30 millones de dólares para repartir en premios entre los 200 participantes de esta Copa del Mundo de Fortnite. Y para finalizar, pudimos ver a Marshmallow encima del escenario y disfrutar de algunas de sus canciones. En conclusión, lamentablemente, a diferencia de muchos países, en Argentina todavía no se tiene un buen concepto sobre lo que son los deportes electrónicos. Gracias a lo sucedido con King, los medios se dieron una oportunidad para entender a los esports. Y también, de entender que aunque no son los deportes típicos como fútbol, tenis o demás, merecen el mismo respeto, ya que estos pueden representar a nuestro país internacionalmente. Ellos pueden ser un orgullo argentino. Si el video te gustó, recordá dar like, compartir este video con tus amigos. Le vamos a dar el like. Alto videito. Se lo voy a dejar en la descripción también si quieren ir a verlo. Así que, pásense nomás. Si tienen el video original. ¡Anajix! ¿Qué les pareció, muchachos? ¿Le gustó? ¿O no le gustó? ¿Le gustó? ¿O no le gustó? Bueno, a ver... Estuvo bueno. Esperaba otra cosa. Pero tenía razón en lo que dijo. Nada, algo distinto a lo que hago siempre. Me pintó hacer un reaccionando. Vamos a sacarnos esto porque no estoy escuchando nada. Me pintó hacer un reaccionando. Así que... Nada. Díganme si les gustó. Si quieren que reaccione a otra cosa, ¿no? Porque capaz que es medio aburridito esto. Quieren que reaccione a algo más entretenido. Más... Ahí, todo bien loco. Me dicen y lo reaccionamos nomás. Suscríbanse, muchachos. Dejen su like. Comenten. Síganme en todas las redes sociales. Como digo siempre. En todos los videos. Y nos vemos en la próxima, muchachos. Hasta luego.